¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo callada cuando me sabes herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti ¿Por qué en la cama doy vueltas? Mientras tú finges dormir Pero si quieres, yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me ves a ojo Me desespero Porque tú Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres perder Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres Tú eres Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres Tú eres Tú eres el grave 편 Gracias por ver el video.